Gracias, qué bueno que siga con nosotros aquí en Noticias de la Mañana. Vamos con más de los temas. Mira, la tarde de este martes, Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, compareció ante la Cámara de Diputados, en donde justificó la recomendación que emitió, se recordará, en contra del INE, al asegurar que el Instituto sabotea la voluntad del pueblo. Los detalles los presentamos en la siguiente nota. La impunidad lleva años en este país. Lleva atropellos, ejecuciones extrajudiciales, y por eso la recomendación que hicimos para lo del INE, porque hubo una masacre terrible en 1952, el 7 de julio de 1952. Así justificó Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la recomendación que envió el órgano autónomo el pasado 28 de octubre al INE, en el que lo calificó como un instrumento de sabotaje al pueblo. Durante su comparecencia ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, la Ombudsperson se dedicó a leer un escrito que tenía preparado. Aseguró que asistía a la Cámara para defender a la Comisión de Infundios Partidistas. Vengo sobre todo a defender a la CNDH de los infundios y las mentiras de la campaña con sesgo partidista que se han rendido desde que asumí su titularidad, y que solo tiende a abonar agendas políticas, pero mucho daña la defensa de los derechos humanos en este país. Rosario Piedra Ibarra habló de por qué el organismo no se manifestó ante la militarización del país. Y más idóneo consideramos es sumarnos a la estrategia de pacificación del país, fortaleciendo nuestras acciones de promoción y educación, tanto con el Ejército como con los integrantes de la Guardia Nacional. Sobre a los niños con cáncer y el silencio de la CNDH, Rosario Piedra aseguró que es una mentira que la Comisión no haya hecho nada. Se ha dicho que la CNDH ha sido omita en los casos de niños con cáncer, y es mentira. Lo que pasa es que lo han convertido en bandera política con total falta de ética y nuestras acciones lo demuestran. Los cuestionamientos desde la oposición no se hicieron esperar. La diputada perredista Gabriela Zodi cuestionó el trabajo actual de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Para nosotros la Comisión sigue siendo un elefante blanco, como usted lo indica, y si le molesta el consejo consultivo, pues evidentemente es un consejo mixto, que evidentemente lo que necesitan es una oficialía de partes que esté allí con ustedes, pues nada más sellándoles. La periodista Sobernal se sumó a las críticas. Yo solo quiero decirle que no le hemos visto a esta CNDH levantar la voz por tantas y tantas causas, que no son políticas, que en este México lleno de violencia, que en este México lleno de violación de derechos humanos, queremos una CNDH que lo acompañe. Tras los cuestionamientos, Rosario Piedra pidió a su equipo responder a las preguntas hechas por los legisladores. Sí, Lucy, Lucy, si pudieras contestar las otras preguntas. Luego del encuentro, Rosario aclaró que sí acudirá al Senado de la República, al que la semana pasada le hizo el feo argumentando problemas de agenda. Claro que voy a ir y le aclaro. Mire, a mí me mandaron un punto de acuerdo en el que se acordaba citarme a comparecer y yo estoy de acuerdo en ir, nada más que me digan el día y la hora, porque si no, ¿cómo voy a ir? Con información de José Luis Sánchez, Milka Ramírez, Heraldo Televisión.